Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, soy Lineth Miles y hoy me llamó la atención un aceitito muy especial, mi aceitito de Gentle Baby. Saben que este es un aceitito que nos apoya mucho emocionalmente a estar tranquilos, nos apoya mucho también con nuestras arruguitas, si tienes algunas por ahí lo puedes aplicar en tus arruguitas o agregar a tu cremita de la cara y bueno, ahí está, ya tengo dos gotitas aquí en mis manos. Ay, nos ayuda mucho también a tranquilizarnos emocionalmente y ¿qué creen? Bueno, pues aquí en mi difusor de cabello, mi difusor portátil de cabello. Bueno, pues hoy estoy aquí porque les quiero platicar dos recetas muy padres y muy fáciles de hacer para hacer un desodorante 100% natural. Puede ser un desodorante para tus hijos o puede ser un desodorante para ti, ¿ok? Les voy a poner toda la información en la cajita de descripción, les voy a poner todos los ingredientes para que no tengan que anotar nada y simplemente disfruten el video y vean qué tan fácil es hacer un desodorante natural. Cuando queremos hacer un desodorante natural y nos vamos a, por ejemplo, si es para un adulto y nos vamos a deshacer de los tóxicos y los químicos que tanto mal nos hacen de los desodorantes comerciales como son el triclosan, los ingredientes, los desodorantes que tienen triclosan, parabenos, aluminio, son súper malos para la salud porque pueden provocar incluso cáncer. Entonces vámonos deshaciendo de esos tóxicos que usamos a diario y que son tan tan malos. Entonces de esta manera podemos hacer un desodorante natural, pero sé paciente, te va a llevar un tiempo adaptarte a un desodorante natural y no te voy a mentir, te va a llevar tiempo. Vas a empezar a sudar, vas a tener que aplicar el desodorante dos o tres veces al día o incluso veces, cuatro veces, todo depende de tu humor, ¿ok? Si es para niños, pues es más fácil empezar desde chiquitos a usar un desodorante y desde chiquitos me refiero a niños cuando ya empiecen a necesitar un desodorante como el mío que empezó por ejemplo a los 11 años a necesitar un desodorante. Cada persona es distinta, puede ser a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Uno como papá, créeme, te vas a dar cuenta cuando tu hijo necesite un desodorante. Entonces, qué padre si empiezas desde chiquito porque pues así no los vas a hacer que pasen el proceso de adaptarse de un desodorante comercial a uno natural y a que tu cuerpo pase por ese proceso. Entonces, si es para un niño, qué padre y recuerda siempre estas recetas, adáptalas a ti. Yo te voy a dar una base de una receta y tú adáptala a tus hijos, ¿te parece? O bien a ti, si eres adulto. Entonces, si eres adulto, aplícalo dos, tres o hasta cuatro veces al día si es necesario y pues tú vas probando que aceites esenciales te funcionen tan bien para controlar los olores, ¿sale? Bueno, manos a la obra. Vamos a empezar con la primera receta. La primera receta la vamos a poner en un botecito de estos y es súper fácil de hacer. Solamente vamos a necesitar uno, dos, tres, tres ingredientes. Tres ingredientes súper facilitos. Vamos a utilizar aceite de coco del que es sólido. Mientras más orgánico sea mejor, ¿ok? Este es el que se solidifica, ¿ok? Entonces vamos a necesitar vitamina E, que es muy buena para la piel y vamos a necesitar bicarbonato de soda, de sodio, perdón. Baking soda. Disculpen la traducción. Bueno, entonces vamos a poner cinco cucharaditas, ya las tengo aquí, cinco cucharaditas de aceite de coco. Ahora le voy a agregar mi vitamina E, un chorrito. Si no tienes vitamina E de este tipo, puede ser una capsulita de vitamina E y listo, ¿ok? Y le vamos a poner bicarbonato. Ahora, el bicarbonato puede ser muy fuerte para unas personas y para otras no. Entonces, ten mucho cuidado con la cantidad de bicarbonato que usas. Yo, en mi persona, no me hace daño y a mí no me pasa nada, a mí no me irrita la piel. Pero, si tú no estás acostumbrado a usar el bicarbonato, prueba primero. Yo le voy a poner, yo siempre que uso, uso una súper cucharadita, súper chiquita, como la ven aquí, y es todo. Es todo lo que yo voy a utilizar y voy a revolver mi mezcla y le voy a agregar mi aceite esencial. ¿Cuál aceite esencial le podemos agregar? Pues hay varios, hay varios que nos ayudan con los olores, te voy a mencionar algunos. Lavanda, menta, ciprés, bergamota, rosa, palo santo, stress away, tea tree, ¿qué otro? Déjenme ver aquí. Neroli también. Y creo que ciprés, ya les dije. Esos son de los ingredientes y de los aceites que más ayudan con los olores. Yo, en esta ocasión, porque es para mí, yo lo voy a utilizar con lavanda. Le voy a poner 8 gotitas de lavanda. Recuerden que yo estoy súper acostumbrada a los aceites, tú puedes empezar con menos y probar. Le voy a poner 3 gotitas de bergamota y le voy a poner una gotita de rosa. Me fascina, si tú te puedes hacer de este aceite esencial de rosa, pues te lo súper recomiendo porque es súper bueno y sobre todo más para los olores. Ahí está. Y lo voy a revolver y listo. Tenemos nuestro primer desodorante. Recuerden, puede ser para ti, puede ser para tus hijos, de una manera súper natural. Y saben que es, como les decía ahorita, que es un proceso que lleva unos días. Puede ser que se tarde en ti, por ejemplo, en un adulto, cuando estás dejando el desodorante normal. Puede ser que se tarde una semana, puede ser que te tardes tres semanas en que tu cuerpo se acostumbre. Pero de verdad que seamos pacientes, de verdad que vale la pena utilizarlo de manera natural porque los demás son muy, muy, muy dañinos. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi mezcla súper lista. La puedes hacer también en un tubo para desodorante, pero en esta ocasión lo quise hacer así para que vean que está al alcance de todos, que no necesitas un frasco, no necesitas nada para poder hacer este desodorante, ¿ok? Entonces ya lo puse aquí y simplemente lo agarras con los dedos y te lo pones. Es súper, súper fácil, la verdad, y súper sencillo. Ahora, si tú bebes en un lugar donde hace mucho calor, guarda en el refrigerador. Es todo. Y ya, lo vas a tener más durito y lo vas a agarrar así con los dedos así y te lo vas a poner. De preferencia, espera a que se te absorba en la piel y después te pones la ropa. ¿Por qué? Porque es un aceite de coco que puede manchar la ropa, ¿ok? Entonces, de preferencia, espérate a que se te absorba muy bien y ya después te cambias y te pones tu blusa, ¿ok? Entonces, este es el desodorante número uno que ya está listo y al terminar el video les voy a poner otra recetita que tengo de un desodorante de barra, ¿ok? Se los voy a poner, este, por aquí yo creo, al final del video para que lo chequen también si quieren checar ese. Ahora, vamos a hacer un desodorante de spray. ¿Qué les parece? Que es este. Me gustan, pero yo siento que en mi persona me funciona más este, pero este es mucho más práctico, ¿verdad? Este es mucho más práctico y no mancha la ropa. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para nuestro desodorante de spray? Vamos a utilizar media taza de agua de rosas, ¿ok? Ahí está, media taza de agua de rosas y un cuarto de taza de aloe vera, ¿ok? Ahí está. La verdad es que esta receta también me gusta mucho y pues es sumamente práctica. Listo. Y nuestros aceites esenciales. Es todo. Es todo lo que vamos a necesitar. Ahora, aquí vamos a necesitar más gotitas de aceite esencial. ¿Por qué? Pues porque es líquido. Entonces vamos a necesitar más gotas, ¿ok? Entonces le voy a poner 10 gotas de aceite esencial de lavanda y le vamos a poner unas 5 de bergamota. Voy a usar los mismos aceites ya que son los que me traje. Voy a ponerle 5 de bergamota. La verdad es que huele delicioso. Huele súper, súper rico. Y le voy a poner 2 de rosa. El aceite de rosa, de verdad, que es súper, pues es que todos los aceites de Young Living son súper fuertes, súper potentes, pero este de rosa, es una delicia. Bueno, aquí están mis ingredientes que son media taza de agua de rosas, un cuarto de aloe vera y nuestros aceites esenciales. Es todo. Este, por supuesto, que no irrita la piel en lo absoluto. Así es que vamos a rellenar nuestra botellita. De preferencia que sea color oscuro porque los aceites esenciales es mejor tenerlos fuera de la luz, ¿ok? Entonces, mientras más obscura sean nuestros frascos, nuestras botellas, para que menos les dé la luz, pues mejor. Ahí está nuestro desodorante de spray y es súper fácil de aplicar. Y, pues, qué padre. Es algo súper práctico que podemos hacer con nuestros hijos y con nosotros también. Ahí está. Ay, de verdad que hasta así. Huele súper rico. Delicioso, de verdad que me encanta. Qué padre. ¿Qué otra cosa puedes usar así que puedas comprar en el súper? Que digas tú, ay, lo voy a usar de perfume, de desodorante, y si me lo como no pasa nada. Ninguno, ¿verdad? Así es que no voy a hacer esto con algún otro producto. Pero es lo padre que podemos hacer con nuestros aceites esenciales que son sumamente versátil y natural, haciéndonos un bien a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Así es que, por favor, haz estos desodorantes. Son súper fáciles de hacer y aléjate de todos los tóxicos y químicos que venden en las tiendas porque queremos lo mejor para nuestra familia y nuestros hijos, ¿verdad? Así es que, bueno, te invito a que hagas estas recetas de manera natural. Que estén súper bien, que tengan un excelente día y les mando un beso grande. Bye, bye.